¡Buenos días! Bienvenidos a Yung Kian Ko. Hoy os voy a hablar de algo que me afecta muy profundamente. Como algunos ya sabréis, en un pasado yo era zurdo. Y por temas ajenos a mi propio deseo, paseas el diestro. Pero claro, si tú estabas acostumbrado a una mano, y te obligas a pasar a la otra, eso significa que no sé qué hacer con ninguna de las dos. Es de todo el mundo conocido que yo soy un banco. Lo es, lo es. No hay más, no hay más. Y claro, muchas veces, pues, la gente le preguntaba, oye, pero tú eres zurdo, eres diestro. Si no soy hábil en ninguna de las dos, ¿Cómo se le podía llamársela eso? ¿Torbe? Sí, pero... Eso es la respuesta fácil. Es la respuesta fácil. Ya me puse aquí a cavilar. Vamos a ver qué es lo contrario a ambidiestro. Y la gente te dice... Pues ambizurdo. Vale, vale. Ambidiestro, porque que la diestra es la derecha, y ambidiestro, pues es que tienes dos derechas. Y claro, si eres ambizurdo, es que tienes dos izquierdas, y por lo tanto ninguna de las dos es buena. Y claro, no me gustó eso. No me gustó. Porque yo fui zurdo, conozco la comunidad de zurdos, he vivido las situaciones de los zurdos. las malditas tijeras para diestros, emborronarte la mano de lápiz cuando estabas escribiendo en el colegio en esas libretas, porque claro, la mano la pasabas por encima de lo que acababas de escribir. Y lo más terrible de todo, cuando compartías la mesa con los compañeros de la clase, porque era aquella de... Tú, movías la libreta para este lado, y los demás la habían por el otro lado, y chocaban. Hacían... Eh, deja de tapar mi libreta, y esas cosas, y... Entonces se me ocurrió la idea de llamarme Ambimanco. O sea, Manco por los dos lados. Y esta palabra, pues, la he ido usando muchas veces, y me dec... Y yo para decirle, oye, que soy torpe, ya no le decía soy torpe. Le digo, oye tío, soy Ambimanco. Y se quedan... Coño. Nunca lo había pensado. Ya no me acuerdo si la he usado en algún vídeo, ¿vale? Pero... Simplemente quería daros esta reflexión que... Yo... Bueno... Que hice yo en mi pasado, y tal y cual, y esas cosas. Si alguna vez alguien nos dice... ¿Sois torpes, sois ambizurdos o ambisiniestros? Decidle... No. Eso no. Somos... Ambimancos. Hagamos que la comunidad de Ambimancos se siente orgullosa. Y deje de criticar a los zurdos. Pobrecitos. No han hecho nada. Que no han hecho nada. Mmm... Y bueno. Comentadme aquí, en la caja de comentarios... ¿Qué sois? ¿Diestros? ¿Sois zurdos? ¿Habéis cambiado de mano por alguna situación en... En especial? ¿Sois de esas personas que utilizan la derecha para una cosa y la izquierda para otra? También puede ser. Un saludo y que viva el rol. Un saludo...